Es poder hacer un taller para ciudadanos, para gente común, no solo para abogados, donde podamos explicar qué son los delitos ambientales, cómo trabajarlos, cómo denunciarlos, cómo ser querellantes, cómo recoger la prueba en los delitos ambientales y de ahí en más cómo exigir la participación de la Administración de Justicia. Bueno, coméntenos qué es un delito ambiental. Delito ambiental está previsto específicamente por la Ley 24.051 y para que usted tenga una idea, porque siempre se habla de cuándo la contaminación, cuándo algo está contaminado y cuándo no, cuándo es un delito ambiental y cuándo no. Y la ley es muy precisa en este sentido porque establece los niveles de contaminación para todo tipo de sustancia que a usted se le ocurra, con un límite, un tope. Pasado ese tope es el delito, por debajo de ese tope no es delito. Y hay algunas actividades que por su manera de destrucción pueden o no configurar ilícitos. Un caso muy concreto, nosotros en Tucumán condenamos a tres años de prisión a los propietarios de un sanatorio que mezclaron residuos patogénicos con la bolsa de residuos comunes. Ese es el delito típico de manejo de residuos mal hecho. Tenemos procesado, por ejemplo, a tres o cuatro intendentes por el manejo de los basurales cerca de los ríos que terminan contaminando los cauces de los ríos. Hemos condenado a un año de prisión al intendente de Concepción justamente por la complicidad en permitir el transporte de residuos de un lugar a otro sin justamente la correspondiente autorización. Es decir, es muy variada la gama, pero básicamente la ley lo que establece son líneas por encima de las cuales está el delito y por debajo no. Y cualquier ciudadano puede leer esas líneas y darse cuenta. ¿Cómo se denuncia un delito? En Villa Dolores, el centro de las denuncias, porque en Villa Dolores presenta una característica muy particular, los delitos nacen, crecen y mueren o se continúan en el ámbito de la provincia de Córdoba. Entonces no hay lo que nosotros los abogados llamamos interjuridiccionalidad. Esto de que traspase a otra provincia. Tucumán es una provincia chiquitida, entonces todos los delitos que se cometen en Tucumán terminan en Santiago del Estero, por ejemplo, la contaminación en el dique frontal. Entonces, aquí la competencia para denunciar este delito y para investigarlo es de los fiscales provinciales. Esto de no contar con cloacas, en este caso nosotros que tenemos zonas altas y no tienen las cloacas que desembocan a un cauce, a un dique, ¿significa también un delito? A ver, el sistema de pozos ciegos se está siendo reconsiderado en muchas partes del mundo porque en verdad la acumulación de todas las cloacas en un espacio o en un piletón donde no es tratada adecuadamente es mucho más dañosa al medio ambiente que el sistema de pozos ciegos. Pero hay algunos sistemas de pozos que realmente son problemáticos. Por ejemplo, si yo tengo un frigorífico de chivos, como puede haber acá en Villa Dolores, con más de 40 pozos donde van enterrando los residuos o la sangre o los restos de esos chivos, eso es un delito ambiental. Entonces, hay que ver también la magnitud de los hechos y verificar estos estados. Autorizar un loteo a orillas de un río cuyas cloacas van a parar el río es un delito de contaminación y es un delito previsto por la ley 24.0.51. Autorizar un sistema de cabañas cuyos líquidos cloacales también van a parar, terminar a parar en cauce o río, es también un delito de estas características. O sea que no tiene que ser autorizado el corresponde del municipio. ¿A quién hay que denunciar? En realidad hay que denunciar a aquel que autoriza este tipo de planes. Muchas veces los loteos no están autorizados por los municipios, pero sí por las direcciones de catastro. A ver, una dirección de catastro que autoriza un loteo y una subdivisión que implica la destrucción del bosque nativo, por ejemplo, está cometiendo un delito. ¿O sea que es que denuncian al gobierno? Al funcionario que firma eso. Al gobierno, ¿sabe cuál es la gran diferencia entre denunciar al gobierno y al funcionario? La firma. El gobierno no es responsable, el gobernador sí. El secretario, la secretaría no es responsable, el secretario sí. El presidente del Instituto del Agua, el Instituto del Agua no es responsable, el presidente sí. Tenemos que ponerle nombre y apellido, porque si no le ponemos nombre y apellido, vamos a seguir reclamando justicia como si fuera algo hipotético.